Amigos, el día de hoy tenemos algo que me gusta mucho revisar en este canal que ya tenía rato que no habíamos traído y estoy hablando de un producto para mejorar la calidad del audio eso es el HipTac 2 por parte de iFi vamos a ver todo lo que ofrece y por supuesto si vale la pena o no pero como anteriormente también habíamos revisado la versión 1 de este DAC les voy a decir si recomiendo que cambies este, si es que ya lo tienes, por este que es nuevo así que, pues no se vaya muy bien, en cuanto a las características de este DAC contamos con una duración de batería de 8 a 12 horas ¿de qué va a depender esto? bueno, depende a qué volumen estés utilizando el DAC y también qué funciones tengas activas porque tenemos dos botones dentro del dispositivo uno te da ganancia adicional, el cual te da más volumen por si tienes unos audífonos que tienen muchos ohms que por lo general necesitan mucha energía para poder escuchar y también tenemos un botón de extra bass, el cual te va a dar bajos adicionales así que si tienes estos dos botones accionados, la batería va a ser menor el uso que yo le estuve dando fue con los dos botones activados y con el volumen aproximadamente a un 40% porque créanme, no necesitas más 40% es bastante con este dispositivo especialmente si tienes audífonos que son menores a 100 ohms y hablando de ohms, este DAC cuenta con dos entradas una de 4.4 balanceada y una de 3.5 la entrada de 4.4 balanceada puede levantar audífonos en teoría hasta de 600 ohms esto es bastante, audífonos de 600 ohms por lo general necesitan mucha energía pero si van a utilizar la entrada de 3.5 van a poder levantar audífonos de aproximadamente hasta 300 ohms esto también es bastante y es muy por encima de los audífonos promedio que encontramos así que probablemente los audífonos que tengan en casa o incluso audífonos open back que no sean de una gama premium o mega premium los van a poder levantar con este dispositivo tan compacto sin ningún problema lo cual es excelente y de nuevo esto no es una sorpresa porque el de primera generación ya lo hacía ahora en cuanto a conectividad directamente salido de la caja este DAC solamente lo vas a poder conectar a un teléfono que tenga una entrada USB tipo C o a una computadora que tenga entrada USB tipo A que es el USB más común y también si son usuarios iOS la mejor opción directamente salido de la caja es un iPad Pro porque ya cuenta con la entrada USB tipo C yo hice prácticamente todas mis pruebas con eso y no tuve ningún problema pero si lo quieren conectar a un iPhone van a tener que comprar un cable adicional que se llama OTG a Lightning voy a buscar uno en Amazon y si lo encuentro se los voy a poner abajo en la descripción para que ahí lo puedan comprar ahora hablemos de la calidad de audio que también se escucha este HipDack 2 y después de eso vamos a hablar acerca de las diferencias con el HipDack 1 comenzando por la calidad del audio tiene una firma muy cálida ya que tenemos muy buenos agudos tenemos excelentes medios y también tenemos muy buenos bajos que no se mezclan con el resto de las melodías y los agudos tampoco sobresalen por encima de los demás así que bastante balanceado pero tirándole un poco más hacia los bajos aún así utilizando la función de Extra Bass los bajos si sobresalen y la verdad son muy muy agradables porque no ensucian absolutamente nada así que si sientes que tus audífonos no te están dando ese poncho adicional bueno un DAC con un amplificador integrado con la función de Extra Bass que es lo que ofrece esto te va a funcionar muy bien y también si quieres una mejor claridad y simplemente tener más volumen en tus audífonos esto va a ser un excelente trabajo algo que también deben de saber es que este DAC te ofrece una codificación completa de MQA la versión pasada del iFi DAC 1 no te daba una codificación completa simplemente te dejaba en el paso 2 esto es algo muy complejo de explicar pero en términos sencillos MQA es una tecnología que descomprime archivos de alta calidad que están comprimidos dentro de la aplicación de Tidal y lo que hace este dispositivo es codificarlos para descomprimirlos y que tú los puedas escuchar en una excelente calidad a través de streaming ahora que cambio en cuanto a la versión 1 del hip DAC bueno una de las principales diferencias son los colores de las luces LED dependiendo de la calidad de audio que estés reproduciendo en el hip DAC 2 tenemos en color verde hasta 96 kHz en color amarillo hasta 384 kHz en color cyan tenemos DCD hasta 6.2 MHz en color azul tenemos DCD hasta 12.2 MHz en color magenta el cual es moradito tenemos codificación MQA completa así que esa es una de las diferencias más importantes en cuanto al hip DAC 2 comparado con el hip DAC 1 otras de las pequeñas diferencias son los botones los botones son de mejor calidad son pequeños detalles sutiles que para algunas personas pueden ser importantes y hay uno en específico que para mí es bastante importante y eso es que la perilla del volumen por fin tiene un indicador una pequeña bolita algo muy muy simple para que sepas si el hip DAC está encendido o no porque una vez me pasó que cuando lo encendí el volumen estaba bastante alto y si me lastimó un poco eso fue con la versión 1 del hip DAC porque no tienes ningún indicador y si no estás viendo el dispositivo de frente no sabes si está encendido a menos de que lo estés escuchando ahora en cuanto a calidad de audio les tengo que decir que yo si noté algunas diferencias el hip DAC 1 hace un excelente trabajo tiene muy buen volumen, tiene muy buenos bajos la función de ganancia alta funciona muy bien la función de extra bass funciona muy bien también pero el hip DAC 2 tiene algo que el hip DAC 1 no tiene y eso es ruido porque la primera versión con audífonos muy sensibles bueno te permitía percibir un pequeño siseo un sonido como muy muy leve y tenían que ser audífonos muy sensibles esta versión con audífonos muy sensibles no te da ese problema no escuchas absolutamente nada y también la firma de audio en mi opinión cambió porque la primera versión era un poquito más plana esta te da una calidez mucho más notable incluso tiende más hacia los bajos esta es un poco más fría comparada con la versión 2 muy bien así que ahora el precio de este hip DAC 2 actualmente en México lo pueden encontrar por más de 5 mil pesos el precio va variando constantemente de hecho al momento de hacer este video está agotado en Amazon pero no se preocupen voy a estar monitoreando constantemente para que cuando aparezca ahí les voy a poner el link abajo por si lo quieren comprar pero en el resto del mundo lo van a encontrar por aproximadamente 189 dólares lo cual debería de equivaler en México a menos de 4 mil pesos y por ese precio es excelente realmente vale muchísimo la pena por 5 mil pesos está caro pero creo que aún así obtienes por lo que estás pagando porque es un DAC portátil y también de escritorio si quieres escuchar música de calidad en tu computadora lo puedes hacer y si te lo quieres llevar simplemente lo desconectas si es un poco abultado pero cumple con la función de llevarte audio de calidad de manera portátil y en mi opinión es de los mejores DACs portátiles incluso al ser un poco estorboso creo que vale la pena por la calidad de audio que ofrece por la potencia y también por todas las funciones que ya les mencioné así que sin pensarlo el día de hoy se llevó el serie de recomendación por parte de Mexec México realmente es un producto muy bueno para entrar a la audiofilia si es que no lo conoces y quieres experimentar música en una mejor calidad si ya estás dentro de esto bueno ya sabes de qué se trata y si estás buscando algo portátil que levante tus audífonos con una buena firma de audio cálida el HipDack 2 es una excelente opción ahora para todos aquellos que ya tienen el HipDack 1 recomiendo que lo cambien la respuesta es no a menos de que estén completamente insatisfechos con su DAC pero si sienten que les está dando un buen desempeño la verdad es que no hay mucha diferencia la diferencia es mínima y yo no pagaría el precio adicional por este DAC si es que ya tienen este pero si están a punto de comprarse uno de los dos yo sí me iría por la versión 2 muy bien esa fue mi opinión acerca del HipDack 2 espero que les haya gustado y que también les haya servido si son nuevos por aquí se pueden suscribir en la parte por acá y también denle like al video que no se vea muchísimo en la parte de abajo van a encontrar todas mis redes sociales para que ahí me puedan seguir y pueda darles contenido adicional como fotos, videos, historias y ahí les pongo vistas previas de todo lo que va a estar aquí en el canal antes de que se estrene así que si no se quieren perder nada los veo por ahí yo soy Jorge esto es Mystery MX Tech su canal de tecnología nos vemos en el próximo video Chau! 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 Chau!